No, es verdad, él deja el cargo a partir del día primero de febrero. Él yo creo que va a dar un comunicado para exponer las razones por las cuales se separa del cargo, pero pues por el momento yo estoy al frente de la coordinación estatal. Yo creo que es un ciclo normal de la etapa de gobierno, pero pues yo quiero ser respetuoso y no quisiera yo dar ningún comentario porque él yo creo que va a dar una explicación o se dará un comunicado oficial por parte del gobierno del Estado.